Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. El día de hoy no le podemos cambiar porque hablaremos acerca de la memoria y de los alimentos que nos ayudan a conservarla, a mejorarla. Así que no se vaya a perder el programa del día de hoy porque yo sé que mucha gente, bueno, con el paso de la edad o con algunas enfermedades, pues se va perdiendo un poco la memoria. Entonces, pues hay algunos alimentos que nos ayudan bastante a tenerla pues más, más presente, que no se nos pierda tan fácilmente. Vamos a dar unos tips pues para que ustedes tengan una mejor memoria, que la puedan cuidar y sobre todo que la podamos pues reforzar. Así que no se lo vaya a perder, vaya por papel, vaya por lápiz para que usted anote todas las recomendaciones del día de hoy. Soy su amiga Karen y los saludo con muchísimo cariño. Y bueno, pues vamos a pasar a saludar a todo el equipo Herbol que estamos ya muy listos en cabina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, licenciada Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Karen. Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Efectivamente, pues muy contenta de estar en este programa más compartiendo con ustedes. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar acerca de los alimentos que nos ayudan para tener una mejor memoria, porque luego a veces eso nos preocupa o a veces ya hacer las cosas tan monótonamente, el hecho de levantarnos, de hacer las mismas rutinas, pues eso también empieza a atrofiar nuestro cerebro y ya incluso actúa como en automático, ya ni siquiera pensamos lo que vamos a hacer. Ya está en la rutina que simplemente nuestro cerebro se queda programado y lo hace. Y bueno, el hecho de no estar como ejercitando nuestro cerebro, pues lo empieza a atrofiar y es por eso que también se nos empiezan a olvidar las cosas. Anteriormente incluso las personas no utilizaban tanto la calculadora, hacían todo el cálculo, la suma, la resta, las multiplicaciones mentalmente, ¿verdad? O incluso hasta si usted quiere un papel y pluma, pero eso hace que nuestro cerebro pues empiece a concentrarse mejor, empiece a funcionar mucho mejor. Ahora no, ahora ya todo, para todo usamos una tecnología y eso pues empieza a atrofiar nuestro cerebro. Y bueno, más adelante vamos a hablar acerca de esto. Sí, claro que sí, bueno, es bien importante que sepamos que los nutrientes naturales son los mejores energetizantes y potenciadores, perdón, de la memoria. Basta con incluirlos a diario en nuestra dieta para pues notar en poco tiempo todos los efectos. Mejorar la memoria y la agilidad mental, bueno, pues es sumamente fundamental ya que estos dos aspectos pues nos ayudan a desempeñar un papel fundamental en la vida de todas las personas. ¿Por qué? Pues porque gracias a la memoria y a la agilidad podemos realizar las tareas cotidianas con más facilidad. Entonces nosotros tenemos que cuidar bastante lo que es nuestro cerebro. Muchas veces ni siquiera le damos la importancia a cuidar nuestro cerebro. Es más, creemos que el mejorarlo, el cuidarlo pues es totalmente ajeno a nosotros porque si bien es cierto que pues la edad, con la edad se va perdiendo esta habilidad, pues creemos que es por eso y que ya no podemos hacer nada al respecto y que bueno, pues nos tenemos que pues que acostumbrar a perder la memoria y a no acordarnos de muchas cosas, pero en realidad pues es una habilidad que podemos entrenar y mejorar a través de la práctica de hábitos saludables como cuáles, como pues alimentarnos correctamente, realizar actividad física, leer efectivamente nos ayuda bastante para pues para nuestra memoria, para nuestro cerebro, el dejar los alimentos procesados, bueno es bien importante porque todos sabemos que tienen sustancias que pues obviamente nos van afectando no solamente a nuestro cerebro sino a todo nuestro cuerpo. Entonces es bien importante empezar a cambiar nuestros hábitos de alimentación pues para ayudar a fortalecer y mejorar pues esta habilidad de la memoria y de la agilidad. Y bien, si es cierto lo que estás comentando Karen, efectivamente pues el cerebro es un órgano más como todo nuestro organismo y si algunos órganos como es el sistema digestivo, la piel, el hígado, los riñones mejoran con una buena alimentación, pues nuestro cerebro también lo puede hacer así. Pues por ejemplo aquí hay ciertos alimentos que mejoran nuestra memoria y nos ayudan a nuestro cerebro que son por ejemplo los granos enteros. Todo el cuerpo incluyendo el cerebro pues necesita energía para llevar a cabo cada una de las tareas. Una forma de conseguir es eligiendo alimentos pues ahora sí que por ejemplo con bajo índice glucémico pero que estos ayudan mucho a liberar lo que es el azúcar en la sangre de una forma más lenta y ayudan a mantener activa lo que es la mente durante el día. Los granos enteros cumplen con esta característica y también son una fuente de otros nutrientes esenciales lo cual pues fortalecen lo que es la salud cerebral. Además de que bueno ayudan a retardar lo que es la producción de glucosa en el páncreas, pues esto nos da mucho más energía. Por ejemplo si nos comemos una avena, le podemos poner fruta. Bueno, esto ayuda a que nuestro cuerpo se sienta con saciedad, o sea que no nos dé hambre, que nos dé muchísimo más energía, que nos aporte fibra y más aparte pues nos ayuda a nuestro cerebro. Sí, claro está que es importante saber que bueno creemos que por ejemplo el pan dulce pues también nos ayuda bastante pero bueno hay que aclarar que todo lo que son pues ahora sí que harinas refinadas en lugar de ayudarnos. Nos perjudica. Exactamente, entonces nosotros nos referimos efectivamente a esto, a la avena, al salvo de trigo, incluso hasta al arroz integral porque cuántas veces no usamos el maíz o el arroz convencional y creemos que es bueno y en realidad pues no lo es tanto, es mejor un arroz integral. Entonces es importante que sepamos que a eso nos referimos, a unos granos integrales que nos ayuden al buen funcionamiento de nuestro cuerpo, no a las harinas refinadas como las galletitas, los pastelitos y todo este tipo de cuestiones. Sí, incluso por ejemplo el pan dulce ya integral, bueno esto aunque sea integral no nos va a ayudar en nada, no nos mejora ninguna parte de nuestro cuerpo y no por el que sea integral es menos dañina, o sea hay que nos referimos como lo que dices, arroz integral sí ayuda porque no es una harina como tal como lo es el pan dulce, ¿verdad? Y que aparte tiene muchísimo azúcar, entonces azúcar añadida que no es un azúcar por ejemplo como el de la fruta que es fructosa y que esta pues no perjudica a nuestro organismo sino que es una azúcar añadida que son azúcares refinados que es así pues hay un incremento de peso y bueno todas las enfermedades que hemos dicho muchas veces aquí en nuestro programa. Así es y bueno algo también que es fundamental son los ácidos grasos esenciales, bueno estos ácidos grasos muchos no son segregados de forma natural por el organismo, por lo que debemos pues incorporarlos mediante a nuestra dieta. Este tipo de nutrientes nos ayudan bastante a proteger nuestro cerebro y nos ayudan a mantenerlo en un buen estado, además que bueno estos ácidos grasos pues es una es un tipo de grasa totalmente saludable que nos ayuda a disminuir la inflamación y mejorar también la salud de nuestro corazón, entonces imagínense si nos ayuda bastante a limpiar nuestro corazón, a cuidarlo, pues claro está que nos va a ayudar a mejorar nuestra sangre, nuestra circulación y por lo tanto nuestro cerebro pues va a tener mucho más oxígeno para funcionar adecuadamente. Los más importantes pues son los omega 3, son los que nos ayudan más en cuestiones de la memoria, en cuestiones de pues de nuestro corazón, por ejemplo la chía nos ayuda muchísimo, la linaza también nos ayuda bastante para el buen funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestro corazón, además de los frutos secos, bueno a quien no le gustan los frutos secos pues también nos ayuda bastante, la soya es buenísima para nuestra memoria, entonces si ustedes quieren consumir una leche pues mejor que sea de soya y no de vaca porque los lácteos hacen que nuestro cerebro no reciba la oxigenación necesaria, que la sangre pues incluso se haga espesa como un tipo atole, entonces en vez de recorrer correctamente por nuestras venas, por nuestras pues todas las arterias pues obviamente se va a ser muchísimo más pesada el flujo sanguíneo y por lo tanto pues obviamente no vamos a tener un beneficio en nuestro cuerpo, pero estos alimentos que acabo de mencionar en cantidades adecuadas obviamente durante todos los días vamos a ayudar bastante a prevenir el alzheimer, bueno sabemos que el alzheimer pues es la pérdida de la memoria, cuántas personas ya la mayoría adultas pues empiezan a tener este problema y olvidar bastante las cosas, incluso ha habido casos en que pues ni se acuerdan de sus propios familiares, entonces sí, sí es importante que pues empecemos a consumir este tipo de alimentos pues para evitar esta esta enfermedad, si ustedes tienen un familiar que sufrió de alzheimer pues con más razón hay que cuidar nuestro cerebro para que pues esté bien nutrido y que nunca nunca le falte pues la memoria. Otro de los alimentos que nos ayudan a fortalecer nuestra memoria son los arándanos, están en uno de los primeros lugares de los mejores alimentos con antioxidantes que se pueden incluir a diario o de forma regular en la dieta, incluso la variedad es altamente recomendada para cuidar el cerebro y la memoria ya que sus nutrientes inhiben el daño celular causado por los radicales libres que es la causa principal del deterioro cognitivo, así que fíjense algo tan simple como los arándanos pues nos pueden ayudar muchísimo a fortalecer nuestra memoria. El aguacate también es un alimento completo, o sea tiene, es rico en fibra, ácidos grasos esenciales, en potasio, además de que no tienen colesterol y es rico antioxidante que frenan el daño oxidativo, entonces pues bueno comerlo de forma moderada todos los días o incluso podemos comerlo pues ahora sí que la cantidad que queramos porque realmente es un alimento que es es natural, que no tiene grasas malas a nuestro organismo que al contrario nos ayuda mucho para los niveles de triglicéridos y de colesterol, pues y bueno ayuda también a energizar lo que es el cerebro de forma saludable, evitando el deterioro y mejorando lo que es el rendimiento mental, además que gracias a sus monoinsaturadas, grasas monoinsaturadas mejora lo que es la salud cardiovascular y disminuye lo que es el riesgo de desarrollar patologías crónicas, como lo comentaba hace un momentito, pues bueno nos ayuda al hecho de que sea grasa no aumenta lo que es el colesterol, no aumenta lo que son los triglicéridos, no aumenta lo que es de peso, ¿por qué? porque es una grasa natural, es un omega 3, o sea tiene muchísima fibra que lejos de engordar o perjudicar pues favorece lo que es la digestión y acuérdense que teniendo una buena digestión pues podemos bajar de peso y podemos ayudar en otros aspectos. Además bueno que todos estos alimentos creo que todo mundo los conoce, son muy fáciles de adquirir, entonces nos ayuda bastante al buen funcionamiento de nuestros órganos, el aceite de oliva que bueno todo mundo conocemos es un aceite que nos ayuda bastante sobre todo si lo ponemos en crudo porque creemos que si lo cocinamos, que si lo pasamos por fuego pues este aceite no nos va a causar daño, todo aceite que pase por fuego obviamente cambia propiedades y puede ser dañino para nuestra salud, no hay como consumirlo en crudo, en crudo me refiero por ejemplo en un aderezo para nuestras ensaladas, ponerlo en pues incluso nuestra comida ya después de que de que la guisamos ya después de que está hecha ponerle unas gotitas de aceite de olivo nos va a ayudar bastante gracias a sus ácidos grasos esenciales que pues favorecen bastante la reducción de los lípidos en la sangre, mientras que pues protege obviamente a nuestros principales órganos del cuerpo como es el corazón, como es nuestro cerebro, además que contiene antioxidantes, vitaminas, minerales y carbohidratos que optimizan bastante el trabajo mental y reducen el riesgo de sufrir algún tipo de deterioro en nuestros órganos, entonces el consumir el aceite de olivo va a ayudar bastante pero ojo con lo que les digo, no es cocinar con aceite de olivo, pasarlo al fuego, no, si bien efectivamente es uno de los aceites que menos hacen daño, no quiere decir que no nos vaya a causar algún tipo de problema al cocinarlo, no estamos diciendo eso, pero es mejor consumirlo en crudo, tiene mejores propiedades si los consumimos así que si lo pasamos por fuego, también el jitomate nos va a ayudar bastante, bueno esta verdura pues contiene un poderoso antioxidante conocido como el licopeno, que es el responsable de darle pues el color rojo que tiene el jitomate, nos protege bastante las células contra el daño que nos causan los radicales libres, este tipo de radicales libres pues está muy asociado con trastornos graves como es la demencia, como es el alzheimer, entonces el consumir el jitomate diariamente por ejemplo en una ensalada, incluso bueno hay gente que lo come a mordidas, con sal, con limón, bueno pues esto también va a ayudar bastante a limpiar nuestra sangre, oxigenar nuestro cerebro y que la memoria pues la tengamos incluso más, mucho más fortalecida. El brócoli es uno de los más saludables y beneficiosos para todo nuestro organismo, ya que aporta minerales esenciales y compuestos antioxidantes que previenen el daño celular. Gracias a su cantidad de vitamina K, la función cerebral se mantiene activa y cumple sus tareas de forma adecuada, así que bueno el brócoli también que es muy común en pues en los caldos, en las sopas, pues bueno él es buenísimo para lo que es nuestro, nuestra mente. El apio, bueno el apio es rico antioxidante, yo creo que son de las verduras más ricas en antioxidantes y contiene lo que es la luteolina, un compuesto flavonoide que gracias a la acción antioxidante reduce los daños del envejecimiento prematuro del cerebro, ayudando a potenciar la memoria y previniendo lo que es el deterioro, perdón. El consumo de todos estos alimentos pues tienen un impacto positivo para mejorar lo que es la memoria y la agilidad mental, se aconseja incluso consumirlos con más frecuencia en la dieta para aprovechar todas sus propiedades. Muchas veces andamos tomando pues ahora sí que vitaminas, minerales, pero pero en pastillas, yo no digo que sean malas, son buenas, pero en los alimentos encontramos todos y queremos tener una mejor circulación, una mejor digestión, una mejor memoria, pues hay que empezar con tener buenos hábitos de alimentación, incluyendo todos estos alimentos que le acabamos de decir. Otro, por ejemplo, o alimento que podemos incluir incluso para nuestros niños porque luego hay veces que, por ejemplo, las mamás se les complica, ¿qué le puedo dar para antes de que se vaya a la escuela? Pues bueno, en vez de darle la leche de vaga que está rica en grasas y que favorece a la descalcificación de nuestros huesos y que no ayuda en nada, pues bueno, yo le voy a pasar un tip para que le dé a los niños y cualquier persona lo puede consumir. Es yogurt natural, aunque sea lácteo, bueno, pues es menos dañino que la leche. Yogurt natural, cero grasa y cero azúcar, porque luego a veces conseguimos marcas que dicen light. Light no significa que no tenga azúcar, sino que tiene menos azúcar, entonces hay que conseguir yogurt natural que no tenga azúcar. Bueno, a ese yogurt natural le vamos a poner ciruela pasa, le vamos a poner nueces, le vamos a agregar arándanos y le vamos a poner ciruela pasa. Todo esto, incluso le podemos agregar cualquier fruta, la que sea de su preferencia. Este es un remedio muy bueno para combatir la pérdida de memoria y que nos ayude a concentrarnos muchísimo mejor. Así que dénselo a sus hijos antes de ir a la escuela. Usted antes de ir al trabajo lo puede consumir y bueno, esto nos va a ayudar a que por medio de la alimentación, pues estemos nutriendo a nuestro cerebro. Así es, así como igual seguirlos invitando a que nos visiten ahí en el consultorio si usted tiene alguna enfermedad, si quiere prevenirla, quiere sentirse bien o simplemente quiere cambiar sus hábitos de alimentación. Bueno, visítenos en la calle Manuel Doblado número 107. Calle Manuel Doblado número 107 en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy fácil llegar si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos, va a buscar la calle Libertad. Esta calle dos cuadras adelante, ya pasando la madero, se convierte en la Manuel Doblado. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, es horario corrido, y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. Ahí nos puede marcar si quiere saber el costo de la consulta, si quiere saber sobre nuestros productos, bueno, márquenos y con mucho gusto le vamos a ayudar. Además de que manejamos las consultas por vía telefónica. Si usted no se encuentra en León, Guanajuato, no se encuentra en Guadalajara, no puede asistir a los consultorios o bien tiene algún familiar interesado que vive en Estados Unidos, que vive en Monterrey, bueno, en donde quiera, márquenos y manejamos las consultas por vía telefónica. Hay que marcar al 477-713-0491. Se los repito, 477-713-0491. Y le vamos a proporcionar todos los informes para las consultas por teléfono. Invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube van a encontrar, pues, todos los videos acerca de, pues, enfermedades, de recomendaciones, de recetas, bueno, de infinidad de información, incluso de nuestros testimonios que se han curado, que se han sentido muy, muy bien con el tratamiento. Los invitamos que ustedes lo vean para que se lo ponga al vecino, al tío, bueno, a la persona que esté más interesada en cuidar sus hábitos de alimentación, su salud. En YouTube hay que poner Naturismo Herbol Radio. Naturismo Herbol Radio. Herbol con H y con B grande y ahí van a encontrar todos nuestros videos. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves en su estación preferida, LG La Grande por el 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!